La verdad, súper bien, la gente fue bien amable, los pasos han sido bien sencillos y luego me pude acercar a diferentes stands, donde sí se me brindó la información que andaba buscando, pude dejar mi información ahí. He encontrado diversas oportunidades y también he visto gente de diversas edades, gente mayor, gente muy joven, entonces creo que eso es muy bueno y aporta mucho al futuro de nuestro país. Muchas personas con mucha experiencia que no tienen la oportunidad de destacar sus habilidades, entonces creo que deberían de hacerse más este tipo de eventos.